¡Hale va pa' toda la raza michoacana! Yo soy de tierra caliente, donde dos callos serán, a mis copas soy Fabrito, a las mujeres ganan. Con mi piso la pajara, y mi cuerno por un lado, cuando ando en la carretera, siempre la paso brindando. Por si algo extraño sucede, yo siempre ando preparado. De esta vela de mucana, y el pase para volar, que me encampen los canarios, para entrar y comenzar. Escuchando tus corridos, hoy me quiero emborrachar. ¡Ay, es cool!